Bueno, esta columna se llama Así acabaron los babilonios. No hay que asustarse mucho porque al final hay una recomendación para el futuro. No es simplemente una mirada al pasado, sino con reflejos hacia el futuro. Dice así. Cito a William y a Ariel Durán, que fueron dos famosos historiadores, hombres, hombres y mujeres, que escriban diez tomos sobre la historia del mundo y dicen la geografía es la matriz de la historia. Y es muy importante tenerlo en cuenta. Dice la Biblia que el paraíso terrenal estaba situado en la Mesopotamia, exactamente entre los ríos Tigris y Éufrates. También menciona comarcas que hoy llevan nombres diferentes. Aram es Siria, Persia son Irán e Irak. Anatolia es el sur de Turquía, Moab es Jordania, Filistea es Palestina, Judá es Israel. A este pequeño trozo de tierra en Asia Menor, equivalente a un tercio de Colombia, le debemos muchos elementos de lo que históricamente llamamos civilizaciones. Es decir, el conjunto de costumbres, creencias y saberes de un grupo humano en estado de evolución y de progreso. Vale la pena repasar algunas lecciones de historia que se enseñan o se deberían enseñar en el colegio. Hace cerca de 12.000 años se ideó en Gobekli Tepe, en Turquía, el cultivo del campo, una de las mayores revoluciones de la historia. Hace 9.000 nacieron las primeras ciudades. Hace 5.000 años se produjo en Sumeria el invento genial de la escritura, a base de signos en forma de cuña, perdón, escritos en tejas de barrio. Esto se llama cuneiforme. Hace 4.000 surgió el dinero. De la misma época datan algunos de los primeros códigos, como el del rey Babilonia Amurabi y su famoso Ojo por Ojo. En esta región, enmarcada por ríos bíblicos y altas cotilleras, brotaron reinos fabulosos como Nínive, Asiria, Babilonia. Personajes legendarios y multitud de religiones, entre ellas, sí, la cristiana. El historiador inglés Paul Kribeckis afirma que el libro sobre Babilonia, en su libro sobre Babilonia y Maisopotamia, que data de 2010, perdón, que en dos milenios y medio, Sumeria inventó o descubrió casi todo lo que asociamos con la vida civilizada, Sumeria. También allí se fundaron el primer imperio multinacional, que lo fundó Sargón de Arcadia hace 43 siglos. El primer ejército organizado de Pilar Pileser de Siria hace 30. Y como consecuencia pululó infinito número de guerras, millones de muertos, traiciones y crueldades inimaginables. En fin, todo lo bueno y todo lo malo que acompaña al ser humano. Babilonia fue probablemente la urbe más pastuosa que conoció la región. Fundada en 1894 a.C., un siglo después, era la más poblada del mundo. Y una de las principales, aunque China, India y Egipto tuvieron también eficientes de comercio y cultura. Tuvo la antigua Babel, un primer periodo dorado en los siglos XIX y XVIII a.C. Luego, un periodo oscuro dominado por invasores asirios, pero volvió a surgir bajo el reinado de Nabucodonosor entre 609 y 539. Ahora bien, uno se pregunta qué fue de todos estos pueblos, reyes y guerreros, y qué de tan opulentas concentraciones urbanas. El mapa revela que algunas desaparecieron, otras perdieron importancia, y solo unas pocas siguen aún operativas, como diría el lenguaje burocrático. De este punto surge otro interrogante. ¿Qué cambió la suerte de estas ciudades hasta llevarlas a la desaparición? Las causas habitualmente son la guerra, los imperios arrasadores, los gobernantes ineptos o corruptos. En suma, que los babilones desaparecieron porque no supieron combatir, y los pueblos vecinos acabaron con ellos. Sin embargo, y aquí apuntamos hacia el futuro, la nueva, sorprendente y verdadera conclusión es otra. Desde hace años toma fuerza una versión diferente de la historia, más documentada, más científica y mucho más aterradora. Según ella, las comunidades que hace 12 milenios inventaron el cultivo de la tierra y sus sucesoras fueron víctimas en el fondo de un enemigo mayúsculo, la estupidez humana frente a la naturaleza. Aplicando cálculos sofisticados y estadísticas complejas, un grupo de científicos señala que la incapacidad de responder debidamente a los cambios naturales condujo a muchas civilizaciones al desastre. Cuando el calor secó los cultivos, cuando las lluvias agregaron las cementeras, cuando el viento desahogó las plantas, cuando el hambre se impuso, los pobladores se emigraron en busca de mejores tierras. Así empezaron muchos conflictos y así surgió la interminable caravana de migrantes paupérrimos que milenios después aún buscan sobrevivir en medios hostiles, hoy y actualmente. Al disminuir la lluvia, señala Krivastek, los grandes ríos fluían más despacio y menos hondo, necesitando comillas. La irrigación se volvía más difícil y era imposible producir comida. El cambio de clima movilizaba a los pueblos bárbaros de los alrededores y estos descendían de todas partes para apoderarse de lo que pudieran. Termina la cita. Dos profesores de Estados Unidos y China, Ashish Shinya y Gayatri Kajaya, confirman la tesis que señala la enorme responsabilidad de las catástrofes ecológicas en ciertos giros de la historia. Según ellos, solo así se explican la decadencia y desaparición del imperio babilónico y la inesperada ruina del estado neoasirio, potencia económica y militar que irradiaba desde la ciudad de Nínive. Cito entre comillas. El cambio climático, dicen estos dos autores, fue la proverbial espada de doble filo que primero contribuyó a su ascenso meteórico y luego a su precipitada caída. De la antigua grandeza de Nínive y Babilónio, solo quedan cascajos miserables. La revista Terra Anticua publica la conclusión contemporánea de los dos profesores acerca del derrumbe. Cito la revista. En el siglo XXI, las personas tienen lo que los neoasirios no tenían, el beneficio de la retrospectiva y muchos datos de observación. El crecimiento insostenible en regiones políticamente volátiles y escasas de agua es experiencia probada para el desastre. Hay otra conclusión más universal. Aunque los negacionistas lo rechacen, el manejo inadecuado de la naturaleza sí tumba imperios. Cuando se trataba de desastres regionales, afectaba al imperio irregional. Por simple regla de tres, es posible afirmar que ahora, cuando el desastre mundial afectará a todo el planeta, ya lo está haciendo de manera grave. Todo sugiere que terminaremos, como los babilonios, hechos polvo y a un paso del olvido. Ese sería el resultado final de la presencia de la geografía en nuestra historia. Es decir, el desconocimiento y el respeto a la naturaleza nos están llevando a una situación como la de los babilonios hoy, montosito de tierra. Hay un agregado que es una esquina donde hizo, digo, que la pésima decisión de los indígenas que se tomaron las instalaciones de semana y que el propio Gustavo Petro los descalifica plena solidaridad con el medio agredido y plena defensa de la libertad de prensa. Esta es la columna que buscó explorar un poco en tierras y ruinas de hace 12.000 años lo que puede esperar al planeta Tierra y que se puede saber con cierta facilidad cuando se estudia dentro de la nueva concepción de la historia qué pasó con las plantaciones, qué pasó con los ríos, qué pasó con la naturaleza. La naturaleza fue, no los enemigos, no los guerreros del otro lado, la mayor enemiga si no se la sabe controlar. De la base de estos pueblos. Por eso estamos como estamos y por eso vamos a seguir como estamos. A menos que hay un cambio rotundo en la manera como se mira la naturaleza. Que no lo ha habido y me temo que seguramente no lo habrá porque el negacionismo crece. Y aquí suspendo mi sermón. Dani, pero no crees que en ese sermón también, leyendo tu columna, pensé, claro, los negacionistas parten de que la tierra se calienta cíclicamente y que eso no se atribuye al hombre, pero en algo tu columna sí pareciera decir que es casi un ciclo natural, no porque provenga de la naturaleza, sino porque ocurre usualmente que el hombre se enfrenta a su entorno de una manera que destruya el entorno para después destruirse a sí mismo. Pareciera ser una cosa que ya ha pasado en el pasado. ¿No crees? No, lo que pasa es que el hombre siempre siempre ha intervenido en la naturaleza. Cuando no era tanto su poder, el del hombre, pues hacía, por ejemplo, represas en una zona del río que luego dejaba sin agua a la zona de abajo, eso pasó muchas veces con el Nilo, o que sembraban porque no lo sabían, árboles que eran de muy mala raigambre para determinadas zonas. En fin, el hombre siempre ha alterado la naturaleza y es imposible decir que la naturaleza haya seguido su curso sin que el hombre intervenga. No, lo que pasa es que ahora el hombre interviene de una manera brutal. Intervino siempre, pero ahora de una manera brutal. Y lo hace pues desde la forma masiva que vemos nosotros en muchos consumos hasta el empleo de recursos tecnológicos abusivos como es, por ejemplo, la explotación a muerte de los pozos petroleros, etc. De manera que lo que ha aumentado más es la capacidad del hombre para intervenir mal en la naturaleza. Y casi no ha aumentado la conciencia de que esto nos está llevando hacia los babilones, hacia la nada. A pesar de que cada vez las cifras del aumento del clima van subiendo. Todos los años suben los récords de calentamiento, etc. Leyendo la columna de Daniel Sanper Pizano esta mañana recordé un reportaje maravilloso que hizo el año pasado en Radio Televisión Española el programa El Escarabajo Verde que es un programa de ecología pero esto estuvo volcado sobre la agricultura, sobre esa agricultura que descubrieron o que empezaron a aplicar los babilonios. Es un reportaje que se llama Suelos Vivos y que ustedes pueden encontrar seguramente en YouTube si lo buscan que muestra cómo hay unos elementos de sabiduría campesina que se han perdido aceleradamente en los últimos 100 o 150 años. Por ejemplo, la necesidad de dejar descansar la tierra que sonaba un poco absurdo en la lógica de la revolución industrial y que ahora tiene todo el sentido científico que la tierra necesita renovar sus minerales y todo para seguir siendo productiva que es bueno ponerla en cultivos que no sean explotables un tiempo que es necesario rotar esa aplicación de los cultivos. Ese programa que se llama Ah, mira, ahí está Suelos Vivos se los recomiendo muchísimo 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 es de verdad un reportaje notable porque estos contenidos científicos a veces a uno le parece que pueden ser aburridos está hecho maravillosamente es un programa que dirige Eduardo La Plaza y son realizadores Frances Tomás y Marisol Soto un gran programa se los recomiendo a todos para que miren como la nueva onda de la agricultura como la silvicultura se viene aplicando en varios países no de la manera masiva que debiera hacerse pero digamos si hay un interés por investigar sobre las nuevas formas de tratar la tierra y de devolverle a la tierra el cuidado que ella nos está dando con la alimentación y con tantas cosas es muy importante el tema muy importante casi que el más importante de todos porque de ahí depende la supervivencia de la especie humana claro que sí Daniel Sanpero Espina bueno pues muy bien yo tengo el placer ahora de presentar a Diego García él es un caricaturista de 36 años o algo así es muy joven es de Bucaramanga fue noticia esta semana porque lo despidieron del periódico La Vanguardia por una caricatura que ahora vamos a ver Diego pues realmente a mi juicio es el el hombre más destacado de esta nueva generación de caricaturistas que hay hoy no es la primera vez que termina de salir de Van Gogh se ganó cuando estaba comenzando una demanda de Héctor Mantilla por la cual no le renovaron su contrato pero esta vez evidentemente lo despidieron muy a las claras por haberse metido de frente con los políticos santandereanos y el director pues muy amablemente lo llamó al orden retirándolo de su cargo de su responsabilidad Diego pues es publicista creció en Canadá de hecho trabajó en Univision Canadá y bueno ha sido un tipo muy renovador en todo el asunto de la caricatura y además del modelo de financiamiento de los caricaturistas porque ha hecho dos libros independientes de editorial independiente de su propio bolsillo y con eso pues se las ha apañado el primero se llamaba 101 caricaturas Bucaramanga en 101 caricaturas y ahora está vendiendo un libro muy bueno que se llama 50 maneras de identificar a un corrupto ha hecho una gran labor en las redes sociales ha expandido ahí su trabajo y pues le damos la bienvenida para que nos cuente él si podemos también poner su caricatura qué fue lo que pasó bienvenido a los Danieles Diego hola Daniel muchas gracias un saludo para todos para Daniel Sanper Pizano para Daniel Coronel para Ana gracias por darme la oportunidad de estar acá con ustedes acompañándolos después de lo desafortunado que viví esta semana y que he seguido viviendo a través de las declaraciones que después Vanguardia en la mitad del escándalo decidió dar lo cual atenta completamente contra la ética de mi trabajo como caricaturista y pues ellos faltando a la verdad perdón Diego que dice Vanguardia que por qué que por qué lo colgó y qué explicación dio por haberlo colgado cuando hubo protestas el director de Vanguardia me llamó el lunes después de que se publicó la caricatura el domingo en donde yo hago una una denuncia a través de la caricatura de de la nueva alianza que había del centro democrático en la campaña de Jaime Andrés Beltrán un candidato a la alcaldía de Bucaramanga el centro democrático tenía un candidato lo bajaron y se adhirieron a la campaña de Beltrán en la caricatura salen dibujados Uribe que salió en las redes sociales de Oscar Villamizar el congresista del centro democrático el que se pone la gorra de la policía y ahí están pues adhiriéndose a la cruzada del pastor pues por la alcaldía de Bucaramanga el director me llamó el lunes a decirme que Diego lo siento definitivamente no vamos a poder continuar todas sus caricaturas me han generado muchísimo problema desde el primer día siempre me llaman a regañar políticos de la región y no no me gustaría como que la caricatura suya me siga generando este tipo de problemas aquí han dicho que ustedes de 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 mentalidad de tal político de mentalidad de otro político lo que siempre pasa también en el contexto nacional uno dibuja sobre Petro entonces lo lo matriculan como uribista y viceversa si uno dibuja sobre el uno le dicen que es del otro aquí en la región pasa exactamente lo mismo entonces me dicen que soy de todo de que del Moir que de que de otro candidato de uno y así entonces entonces me dijo eso me dijo que definitivamente no que 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 ya no soportaba más la presión que había para para acabar mis caricaturas y entonces que mis caricaturas generaban mucha polarización en el en el debate yo dije que pues que para eso eran las caricaturas para generar la polémica sobre una una realidad de la política entonces bueno pues finalmente yo le dije bueno pues no pues no hay nada que se pueda hacer según lo que me dice terminemos quedo pendiente del comunicado y ahí creo que empieza también lo que desata esto a una situación más grande porque le dice no yo no tengo por qué decir nada entonces yo dije a mí me parece una falta de respeto pues en primer lugar conmigo es como si a usted lo sacaran de director y al otro día mañana hay otro director ahí y nadie diga por qué lo sacaron abruptamente y en segundo lugar pues con los lectores los que cogían la vanguardia el martes el jueves y el domingo a ver mis caricaturas de saber por qué no la van a encontrar el martes porque eso era el lunes justo después de que yo le había mandado la siguiente caricatura la que se publicaría el martes y él no dijo nada y bueno yo creo que pues si quieren podemos seguir hablando porque después viene la desafortunada e injusta muy injusta explicación que el director Javier Flores salió a decir en sus redes a mí me gustaría saber qué fue lo que salió a decir porque no he estado enterado el director salió a decir que que había sido una decisión editorial de él personal cuando claramente no fue así según todo lo que me explicó a lo largo de las caricaturas y más aún con la última caricatura que ya fue una orden que no pudieron contener ni hacer nada al respecto y deja una manta de duda sobre mi ética profesional porque hace alusión a que mi hermana trabaja en la campaña de un candidato a la alcaldía de Bucaramanga ¿no? ese dato por supuesto que sería importantísimo si yo no lo hubiese dicho pero desde el primer día y desde antes desde las semanas que duramos viendo a ver cómo era que íbamos a comenzar y de qué manera porque él me dijo a mí a mí me encantaría tenerlo acá Diego pero ayúdeme a pensar en una manera en donde usted publique y yo no le tenga que pagar entonces pues a mí me pareció pues una vez más el reto de los caricaturistas como con su con su realidad en la prensa pero yo he aprendido a verlo de otra manera diferente y yo dije no pues yo tengo este libro 50 maneras de identificar un corrupto y entonces ayúdenme a venderlo yo puedo generar mis ingresos con la venta del libro y así yo en contraprestación ustedes hacen publicidad yo hago las caricaturas perfecto pues a él le encantó porque no tenía que pagar y y dijo eso bueno entonces sale después a decir que 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 empezó a dudar de mi independencia porque después se enteró que había un vínculo de mi hermana en una campaña a la alcaldía de Bucaramanga y obviamente genera ese manto de dudas sobre ah claro Diego era un vendido Diego le estaba haciendo proselitismo a Cal mismo cuando las caricaturas que yo publiqué y que quedaron ahí en las páginas del periódico Empresas dejo también en diferentes ocasiones pues mal parado también al candidato en donde mi hermana está de hecho me costó también la rabia de ella muchas veces de dejarme hablar inclusive y yo le decía Melisa yo no puedo hacer nada esto está pasando yo lo tengo que decir entonces me pareció de una manera muy cobarde muy 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 cizañera si se puede utilizar la palabra perdón pero no tener la valentía de decir que fueron por las presiones por las mismas presiones que él me explicó hay una presión de la que pues no tendré prueba pero pero si hubo una llamada particular que que aceleró mi salida del periódico y nada de eso él dice en las en la en su explicación en vanguardia tampoco dice esa supuesta razón que me dio que mis caricaturas generaban polémica que mis caricaturas eran polarizantes etcétera sale a decir con una manta extraña a poner en duda mi ética profesional hoy un columnista de vanguardia que cayó me imagino en el discurso o en las explicaciones del periódico saca una columna en donde atenta completamente contra mi ética profesional haciendo alusión a casos en donde en donde en donde realmente la persona que que hace alusión tuvo otro tipo de complicaciones y me quiere a mí comparar con eso con que yo estaba con con intenciones proselitistas y politiqueras dentro del periódico casi que como infiltrado para sacar ganancia personal y y es una persona pues que obviamente al leerlo al 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 ver sus columnas a lo largo del periodo es mark eikman pues es digamos uno creería que claramente está con el candidato del cual yo hablo cuando se publicó mi última caricatura no es más de tendencia derecha más de tendencia del uribismo más de tendencia de este tipo de política no entonces no sé si en la mala intención entre ellos o las desafortunadas explicaciones que dio el director pues hacen que la gente empiece a opinar sobre una versión totalmente falsa e injusta daniel sanper pisano está cerrado tu micrófono perdón estamos repitiendo un caso que ya de alguna manera se parece al de a la cristina restrepo hace pocos pocos días o hace una semana si acaso la tuvimos aquí gran periodista muy reconocida muy estimada por sus colegas y por el público a la cual por diferencias políticas entonces le achacan la culpa a ella de estar recibiendo algunos dineros del municipio cuando ella está denunciando justamente la corrupción municipal y los dineros del municipio son simplemente actividades que hace ella como ciudadana que le contrata una conferencia o lo que sea y que nada tiene que ver es decir lo que se está haciendo es volteando el plato para que la persona perjudicada sea la que es la culpable es decir en este momento el periódico vanguardia lo que se está excusando es decir el que estaba obrando mal era el caricaturista ahora todos tenemos alguna mano en política o casi todos y además el problema no es si se le tiene o no sino cuál es la conducta de uno frente a ese entorno que de alguna manera lo está perjudicando y todos tenemos opiniones políticas los caricaturistas también por supuesto entonces que el hecho de que tenga un caricaturista una opinión política y que no le gusta el periódico es otra cosa pero es un columnista como puede ser cualquiera excelente o no tan excelente bueno o malo pero está expresando opiniones y las opiniones se supone que son la libertad y la democracia en la página del periódico bueno de acuerdo y en el caso mío cero vínculos en absoluto yo con la administración o con la parte de la política en este caso era mi hermana directamente con un candidato que no es alcalde y lo querían hacer ver por ahí lo cual pues sí definitivamente es totalmente injusto y arbitrario me parece que el director está utilizando su dignidad de director de la cierta credibilidad pues que ha podido ganarse en el tiempo que lleva de director del periódico contra la de un colaborador ¿no? ahí hay una también un tema de jerarquías en donde él está aprovechando de su dignidad de director para hacerle daño a un colaborador bueno vamos vamos a hablar más adelante más temas con Diego García sobre el trabajo de caricaturista sobre lo que significa y de alguna manera también sobre los grandes retos que enfrentan las personas que hacen caricatura política en estos días los grandes retos están cerradas ahora stars a mí o a o , o entonces od